Agustín pasó con Isabel en los últimos 30 años de su vida, nos dejó el año pasado, vamos, desgraciadamente, por el Día de Todos los Altos. Pero también a Isabel le he dicho muchas veces que es la persona que he leído que más se pone de pie cuando se la lee. O sea, sea en ensayos, en poesía, no digamos pues en teatro también, o en los cuentos, en los libros de Lucina, que es la editorial que montó él, los que son rosas de color fucsia, como dice un amigo mío, rosa furcia, pues esos son los de narración, locura, 17 casos, hay cosas maravillosas. Y pues eso, el espíritu de Chicho y de Agustín, que eran grandes amigos, y también una cosa de su hermano, del hermano de Chicho, Rafael Sánchez Ferroso, que la leeré con mi sobrino, que es un villancico al niño negativo, que espero que os guste a todos y que no os asustéis porque tiene cosas fuertes. Entonces, nada, y doy paso a Isabel y agradeciéndole que eso, que haya venido el hermano. Bueno, gracias Félix, gracias, muchas gracias. Realmente estoy contenta de estar aquí, tengo una pequeña sombra, porque cada vez que yo llegaba aquí y bajamos del tren, Félix, llegaba hasta el andén y me ayudaba a bajar a Agustín, que ya estaba un poco enfermo. Y eso, cuando llegaba al tren y entraba en la estación, yo venía con fiesia, pero me faltaba la... Me faltaba... Yo le llamaba a Agustín báculo de mi vejez, para que se sintiera el más joven que yo. Y siempre que hemos estado en Barcelona, Félix ha sido tan atento con nosotros que, bueno, que al verle a él también le he hecho doblemente de menos, así como a Luis Brelos, que también está con nosotros, que también estaba junto a nosotros. Se trata de lo siguiente aquí, pues a Félix se le ha ocurrido llamarle a esto poesía negativa, un poco recordando las cuestiones de Adorno, supongo, de la escuela de Frankfurt, de la dialéctica negativa. Pero, más que nada, vamos a hablar de no. De no. Quiero decir, no. No está en la raíz de la lengua corriente, está en la raíz de la lógica, y está en la raíz de la constitución de la realidad, precisamente desrealizando la realidad. La función de no es esencial para deshacer lo que se dice, deshacer lo que se hace, es decir, de alguna manera enfrentarse a otro no anterior que hay, que es el no del Señor, el no de Dios, el no que está desde arriba en forma de mandamientos, no esto, no lo otro, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, es un no anterior. Nosotros nacemos, no nacemos, porque nacer no nacemos en ninguna parte. Nos vamos criando en la cárcel, en la cárcel de la negación de las posibilidades infinitas. Un crío, cuando cae al mundo, tiene un sinfín de posibilidades de vida, pero la realidad en la que cae, que es la realidad de su tribu, se constituye fundamentalmente por noes, está acorazada en una serie de noes, que son los reglamentos del poder que rige la tribu. Entonces, lo primero que el niño hace, evidentemente, es decir no al no. No es que diga no a un sí, que es el niño, no. Es que hay ahí algo hecho de anterior, están las rejas, están las paredes, está la ley. Y entonces, el niño dice no, dice a veces da un manotazo, te tira el chupete, pero luego va aprendiendo a decir no. Y el niño, un niño vivo, lo primero que hace es decir no, no a la realidad. Pero hay anterior a eso un no que viene de arriba, que es el no del poder, que es el no del señor, que no tiene nada que ver con ese no de abajo. Entonces, el no de abajo es un no que niega esa finitud de las posibilidades. O sea, el no de abajo es un no que es un sí de las infinitas posibilidades. Y el no que viene de abajo es tan de que es el que dice la realidad no es nada más que esto que hay. Y el no de abajo dice la realidad no es todo lo que hay. Quiero que quede esto un poquito claro, porque si no vemos que la función del no está hecha así, para desrealizar la realidad, no se va a entender algo de lo que podamos luego hacer. Porque el hablar es hacer. No hay que esperar cuando la acción es viva. Cuando la palabra está, tiene sentido y razón, es una acción. No hay que esperar a luego sacar conclusiones. Es tan así que hay un no que está ahí actuando desde abajo, desde lo más hondo que hay en la vida de cada uno y en lo más hondo que hay del colectivo, de la comunidad, que es algo, eso que nos quede de pueblo, que es lo más niño, lo niño de la gente. Lo niño de la gente. Ver que la gente, en cuanto te descuidas, se convierte horrorosamente en eso que llaman humanidad. Recuerdo que Akiski Arusmaki decía en una entrevista una cosa muy divertida que decía odio la gente, odio la humanidad, pero me gusta la gente. Y algo así hay también que decir. Que en ese no de abajo del pueblo, de lo que quede vivo en cada uno, porque el pueblo no es solamente la gente que va por la calle, es cada uno. Cada uno tiene dentro de sí una parte no sometida, que no se ha creído del todo, esa negación de las posibilidades, que no acepta la administración de muerte, porque el no que viene de arriba es una administración de muerte. Entonces, evidentemente, te dice el no de arriba, no matarás, pero al mismo tiempo te está administrando la muerte de otra manera. Hay también que ver que no solamente es una orden, sino que es la constitución, la definición, que es muerte, que es mujer, que es Dios, que es patria, que es ley. Eso ya te viene dado desde arriba como un no de las infinitas posibilidades de que cada cosa tiene que ser lo que es. No puede ser más o menos, tiene que ser lo que es. Cuando la realidad, todos sabemos que es aproximativa. Una lagartija puede ser lagartija, pero más o menos lagartija. En cambio, los hemantemas de la lengua, del vocabulario, lo que tienen es a que cada cosa sea la que es. Empezando por yo, que yo sea el que soy, como decía Jehová en la zarza que se consumía. Yo soy el que soy. Bueno, entonces, contra ese no de arriba hay un no de abajo, que es sencillamente un no bravío, un no salvaje contra ese no. Y entonces, el tema está en que es muy fácil que sea integrado ese no y convertido en una positividad. Es decir, en una alternativa. Si no esto, entonces otra cosa. Y no es así. Hay un no limpio, desnudo, desengañado, que se enfrenta a la fe de la codificación del mundo. Y ese no es el que dice, por ejemplo, no a la mili, no a los nucleares, no a la administración de muerte, no al trabajo, no a la tortura, no al poder. Porque si luego tú inventas otra cosa, digo, no a inventar la gasolina verde, pues cuando dices, sí, a la naturaleza, no a los, no al petróleo, pero claro, si tú a tu vez inventas otra cosa, entonces seguida lo promocionará el corte inglés o lo que sea, o se convertirá en otro ideologema más o menos verde. Lo primero y la tarea fundamental, y tiene mucha y mucha tela cortada, es decir, no, no. Pero bueno, esto es en el campo de la lógica, en el campo del mero razonamiento, en el campo del, de la gente, cuando habla y razona sin querer vender nada. Luego están otras formas que tienen el no de aparecer, que son mucho más curiosas. En la lírica, por ejemplo, en la poesía, no hay negación. Fijaros que si yo digo, no hay gaviotas en el cielo, las gaviotas aparecen inmediatamente solo con el mero hecho de nombrarlas. Si una mujer dice, no me toques la cintura, pues a ver qué está diciendo. Que no, o que a lo mejor está dando la idea de que toque la cintura. La negación, tanto en el lenguaje de los sentimientos, como en el lenguaje de la poesía, es mucho más compleja que en el lenguaje político. El lenguaje del no político es todo. Político es también lo de las gaviotas. En el razonamiento lógico, en que se fabrica la identidad anual. Bueno, pero quiero decir que es muy complejo el asunto del no. Yo voy aquí ahora a enumerar unos cuantos noes, unos directos, en algunos poemas, empezaré por Agustín, que su primer poema es Solo de lo negado. Haré el segundo poema, que es Tu cuya mano, que todos conoceréis porque lo canta Amancio, y también Chicho lo cantaba, y bastantes personas más, bastantes cantores. Y voy a empezar por estas dos o tres formas del no, claro y enunciado. Luego voy a hacer algunas otras formas de no, que son más de la... Tienen más guiño, un guiño en el que la ausencia misma o el modo de decir está diciendo el no sin decirlo. Así que empiezo primero por estas dos primeros, estos tres primeros poemas de Agustín. Este poema va dedicado a Chicho, que luego lo oiréis, porque todo esto que nosotros vayamos a decir aquí luego será en el intermedio, cantado en su original por la voz que le dio de verdad alas a esta canción. Y a la siguiente. Solo de lo negado canta el hombre, solo de lo perdido, solo de la añoranza, siempre de lo mismo. Cuando cerró para siempre el huerto, la cancela de espinos, entonces inventó la queja de la lira, la flauta del suspiro. Y desde entonces solo canta en su torre el cautivo, a su rueca la esclava, el desterrado en el navío. De la jaula aletea y sangra el pájaro desconocido. Salir quiere y no puede, su jaula es el mismo. Y por eso el minero canta, por un sol de oro limpio, canta el pobre, la pena canta, no canta el rico. Entre las piernas de la amiga, vida busca el amigo, y se encuentra con un tesoro de verdes ojos fríos. Y así es como canta el hombre por su niño antiguo, y la boca sin pan y sin besos, y el cielo vacío. Siempre de la añoranza, de lo negado, de lo perdido, siempre de lo de otro, nunca de lo mío.